Los cuadros principales de la Australian Open ya están disponibles y en este video vamos a analizarlos todos, absolutamente todos yendo llave por llave y obviamente haciendo una predicción de cuál es el jugador más favorable en cada partido. Así que quédate hasta el final del video porque aquí vas a conocer absolutamente todos los partidos de la Australian Open. Voy aquí a compartir mi pantalla, este video va a ser un poco diferente. Lista la pantalla con los cuadros del US Open, empezando obviamente por la siembra 1, que está esperando alguien que le llegue de la quali. Ahorita al final del video vamos a ver rápidamente los cuadros de la quali porque ya están en la última ronda. Hay unos nombres por ahí conocidos, pero bueno, empecemos con la primer llave que ya está definida, que es Alexey Popirín contra Polmans. Polmans, dos australianos, Alexey Popirín, que ya conocemos que es un jugador que ha tenido una buena aparición en varios torneos. Ya es un apellido, un nombre que resuena, ¿verdad? Si no estoy mal, creo que está de top 40, si no estoy mal. Y Polmans, que tiene una wildcard. Polmans tiene una wildcard, la verdad no había escuchado a este jugador. Al parecer es un jugador australiano. Quiero ver acá si podemos de pronto buscarlo porque aquí tengo abierto el ranking Mark Polmans. Vamos a verlo, es un jugador australiano. Ranking 116. Wow, súper bien. Le dieron un wildcard, pero tiene un ranking 116 que a mi parecer es un muy buen ranking. 6 victorias, 15 derrotas. Bueno, a mí me parece que aquí en esta llave la predicción, las estadísticas están a favor de Alexander Popirín porque si vemos a Alexander, si vamos a confirmar a Alexey. Perdón, yo le digo a Alexander porque es en español, ¿no? Pero allá le dirán a Alexey. Entonces, aquí, si vemos aquí a Popirín, Alexey Popirín es un jugador que está, ¿sí? 39, top 40, 39. Dos títulos ya tiene, dos títulos ATP, 3.900.000 en toda su carrera. Bueno, es un jugador que claramente es menor que Polmans porque Polmans tiene 26, él tiene 24. Bueno, para mí que toda la balanza estaba a favor de Popirín, había que ver porque esto en el tenis es incierto, ¿no? Luego seguimos con Gael Monfils. Gael Monfils es un jugador muy conocido, jugador que estuvo top 10, si no estoy mal. Jugador que hacía daño al que fuera, menos a Novak Djokovic que lo tiene ahí. Yo creo que son 19 derrotas que tiene contra Novak Djokovic. Y pues bueno, al parecer, si le va bien a Monfils, claro está que tendría que pasar por encima de Murray o Echeverry, que lo veo difícil. Pero si llega a pasar por encima de ellos y Novak Djokovic gana, que es la lógica, se estarían enfrentando en tercera ronda. Creo que en su enfrentamiento número 20. Nadie le gana 20 veces seguidas a Gael Monfils. Vamos a ver si sucede. Luego está este partidazo que para mí es el mejor partido hasta ahora de estos, de todos estos que hemos visto. Andy Murray contra Tomás Echeverry. Tomás Echeverry que viene de siembra en el Australian Open. Muy buen año 2023 el que tuvo Tomás Echeverry. Y pues va a jugar contra Andy Murray, un experimentado. Hace parte del Big Four. Para mí Murray va seguidito a Nadal, a Djokovic, a Roger. Lastimosamente su lesión de cadera no le pudo permitir continuar con esa carrera tan prometedora que tenía. Pero seguramente va a ser uno de los mejores partidos, al menos de estos cuatro, ¿verdad? El mejor partido de estos cuatro. Y luego viene este que también pinta muy bien. Ah bueno, aquí entre Andy Murray y Tomás Echeverry. Yo siento que puede ganar Andy Murray. Voy por Andy Murray. Déjame saber en los comentarios tú por quién vas en este partido. Obviamente me gustaría también que cualquiera de los dos ganara porque Echeverry es aquí, suramericano, argentino. Representa obviamente a los tenistas de Sudamérica. Pero pues mis gustos van por Andy Murray porque le tengo mucho aprecio, porque le tengo mucha admiración. Ahora, vemos aquí a Manarino contra Babrinka. Un partidazo, Manarino, que viene haciendo un tenis increíble. A pesar de que a muchos no les gusta su estilo, viene haciendo un tenis increíble. Siembra 20 de un gran slam. Eso no lo consigue cualquier jugador. Eso no lo consigue un jugador que juegue mal. He visto a muchísimas personas criticar a Manarino. Y en realidad no saben lo difícil que es estar aquí. De siembra 20 de un gran slam. Y juega contra Stanislas Babrinka, que es un jugador impredecible. Es alguien que puede ganarte. Es alguien que puede perder también fácilmente este partido. Así que aquí no me atrevería a decir un ganador. Luego venimos con el español. Creo que es Jaime Munar. Jaime Munar y Shevchenko, que si no estoy mal es un ucraniano, ¿verdad? Por el apellido lo deduzco. No sé, por ejemplo, qué ranking están. Vamos a buscar, por ejemplo, a Munar. A ver qué ranking está Munar. Cómo le ha ido. No he seguido la trayectoria de Munar. Jan Minar, Munar. Ah, yo escribí Minar. Munar. Ahora sí. Jaume Munar. Jaume Munar. Y Jaume está de 52. Qué bien. Top 50 está. Vamos a ver cuántos años tiene. Tiene 26 años. Súper bien. Y la verdad no conozco al jugador Shevchenko. Vamos a ver si podemos copiar su apellido aquí. Shevchenko. No, no puedo. Pero vamos a escribirlo. Alexander Shevchenko. Aquí está. Es un jugador, al parecer, joven. ¿Verdad? 23 años. Ranking 48. En realidad es un partido peleado. Es un partido peleado. Es de esos partidos en donde usted dice, wow, desde las primeras rondas hay un excelente nivel en los Gran Slam. Es imposible que no lo haya. Luego venimos con un jugador que está en casa o con él contra Cristian Garín. El chileno Cristian Garín, que bueno, no ha estado muy fuerte. En el último año estuvo involucrado incluso por ahí en un escándalo, ¿cierto? Que se retiró de un partido de la nada porque estaba jugando mal. Muchas personas especularon que era porque estaba apostando. No lo sé, la verdad no me consta nada. Pero siento que Garín está pagado. Lo siento para los chilenos. Me gusta muchísimo Garín. Lo vi jugar de frente cuando era junior. Recién habían ganado el Roland Garros Jr. Aquí en mi ciudad porque vino a un challenger. Pero aquí, en este momento, siento que Garín le falta. Tiene que retomar su nivel. Tiene que retomar ese fuego que era característico de él. Y tiene que volverse más luchador para poder ganar los partidos. Si no, no. Luego viene este duelo de zurdos, si no estoy mal. Si no estoy mal, Bautista Good también es zurdo. El duelo de zurdos entre Ben Shelton, un jugador que ha dado muchísimo de qué hablar el último año. Personalmente me gusta mucho Ben Shelton. Me gusta mucho su juego. Vamos a ver a Bautista Good. Creo que Bautista Good es zurdo. Vamos a confirmarlo acá. Está de 9. ¡Wow! Genial. ¿No? ¿De 9? Imposible esto. Ranking. O ha sido el mejor ranking de su carrera. Claro. Ha sido el mejor ranking de su carrera. Carrera High Rank. Sí, aquí está. Y tiene 35 años. Ya es un veterano. No sé aquí dónde podemos ver. Pero creo que... Vamos a ver aquí. Según los golpes, no. Según esta foto, exactamente, parece derecho. ¿Sí? Me equivoqué. Pero Ben Shelton sí es un jugador zurdo. Vamos a ver aquí en la bio. Nickname, Big Gun. No. Al parecer no muestra si es zurdo o diestro. Aquí en los stats tampoco lo muestra. Pero al parecer es diestro. Y va a jugar contra un zurdo Ben Shelton. A mi parecer gana Ben Shelton. Debe mantener, debe demostrar que está hecho para estar ahí donde está. Ben Shelton ya empezó a tener presión. Después de jugar una semifinal del Grand Slam, cualquier jugador tiene presión en primera ronda. Eso es seguro. Entonces Ben Shelton aquí tiene la mayor de las presiones. Bautista con un jugador que es experimentado, que es veterano. Va a ser un partido muy bueno. Pero a mi parecer va a ganar Ben Shelton. ¿Listo? Luego está Taylor Fritz. Siembrados en el torneo. Estadounidense. Creo que es el estadounidense número uno actualmente. Después le sigue Ben. Juega contra un argentino Díaz Acosta. No lo tengo muy ubicado a Díaz Acosta. Vamos a ver si lo podemos ver aquí. Pero pues según el ranking, según la lógica, pues ya sabemos que debería ganar Taylor Fritz. Sin embargo, me parece que es un jugador bastante inconsistente. Un jugador que ha perdido partidos que debería haber ganado. Que según la lógica debería haber ganado. ¿Verdad? Aquí no nos estamos devolviendo. Vamos a ver qué pasa. Aquí listo. Ahora sí. Entonces vamos a ver a Díaz Acosta. ¿Qué onda con Díaz Acosta? Facundo Díaz Acosta. Súper bien. Es un jugador que al parecer, bueno, es joven. Es del 2000, 23 años. Wow, qué bien. Ranking 93. Bueno, puede estar dando la sorpresa. ¿Por qué no? Como les digo, Taylor Fritz es un jugador inconsistente. Luego venimos con Carvales, Baena y contra Goyo. Goyo es un jugador que ha estado metido en rondas importantes el año pasado. Un jugador que al parecer es un poco polémico. Ha dado unas declaraciones de que yo juego al tenis. No me divierto jugando al tenis, voy a tenis por el trabajo o algo así. Tipo Kyrgios, ¿verdad? Kyrgios también había dado esas declaraciones. Siento que va a ganar él, Goyo. Siento que va a ganarlo los jugadores croatas. Tienen una mentalidad muy fuerte. He notado esa similitud entre todos los jugadores croatas. Luego viene el partido de Fabián Marozán contra Marin Silic. Un buen partido. Ganador de Gran Slam, Marin Silic. Experimentado. No tendría por qué perder, ¿verdad? Contra un jugador que hasta ahora está escalando el ranking. Sin embargo, Marozán ya sabemos que tiene un talento increíble. Sabemos que él ha ganado a Carlitos Alcaraz. Y pues bueno, si está inspirado, a lo mejor podría estar ganando. Vamos a ver si la predicción se cumple. Luego Serundolo. Serundolo que está esperando de la quali. 22, siembra 22. Los argentinos están volando. El año pasado y este año seguramente va a ser un año muy bueno para todos los argentinos. Me gusta lo que está sucediendo en el tenis argentino. Luego viene Lorenzo Musetti, que también es un jugador joven. Si no estoy mal, es un jugador de unos 22 años, 23 años. Que viene contra Bonsi. No lo tengo ubicado en realidad. La lógica me dice que debería ganar Lorenzo Musetti. Aquí Duckworth le dieron wildcard. Fíjense que le han dado wildcard solamente a los nativos de Australia, ¿no? Es lógico, pero pues bueno, han sido privilegiados por tener su gran eslam allá, ¿verdad? Duckworth, que viene aquí con la wildcard, con una invitación al cuadro principal, para los que no sepan qué es la wildcard, contra Van Ash. En realidad no tengo a ninguno de los dos ubicado. Vamos a creer que va a ganar el que lo invitaron, ¿verdad? El que está más motivado a seguir, a continuar, porque tiene esa oportunidad, ¿no? Es lo único que puedo decir en este partido. Luego viene Thompson. Creo que Thompson fue el que ahorita le ganó a Nadal, ¿verdad? Thompson fue el que ahorita le ganó a Nadal. Y viene contra otro nativo, Bookic. Supongo que este torneo lo oigan muchísimos australianos. El tenis es un deporte costoso y obviamente todos los australianos tienen que aprovechar. Sí, Jordan Thompson fue el que le ganó a Nadal, ¿correcto? Que ya no tiene ese bigote, sino que ahora se deja la barba, pero sí. Le acaba de ganar a Nadal, bien inspirado. ¿Por qué no va a ganar este partido? Luego viene este partido que no es de primera ronda, ¿no? Este partido de Berettini contra Zizipaz no es de primera ronda definitivamente. Es un partido más o menos de tercera ronda, ya octavos, cuartos, pero de primera ronda definitivamente no lo es. Lo que pasa es que Berettini se lesionó en el US Open. Recuerdan la lesión de Berettini que fue una lesión horrible y pues bueno, al parecer ya está en las canchas. Fue una lesión horrible, pero rápida. Iba a jugar contra Zizipaz. Zizipaz que viene madurando, diría yo. Madurando después del horrible inicio del año que tuvo. Incluso no inicio, sino casi que todo el año jugó horrible, a mi parecer. Yo todo lo que digo, lo digo es con mi opinión. Si tú quieres dar tu opinión, déjamelo en los comentarios para poder debatir. Y luego viene el gran Janik Siner. Siner definitivamente yo no lo pongo ni siquiera en duda para esta primera ronda. Yo lo pongo ya de una vez en la semifinal. A Janik Siner lo pongo de una vez en la semifinal. Y fíjense que aquí ya pasamos al cuadro de abajo. Vamos a ver si ahí ya pasamos al cuadro de abajo. Si Janik Siner está ahí de primero. Ah, no. Janik Siner todavía está en el cuadro de arriba. Aquí está. Wow, faltan bastantes en el cuadro de arriba. Janik Siner contra Van de... No sé cómo se pronuncia eso, pero va a ganar Janik. Se los aseguro. Pedro Cachín, que está esperando qualifier. Muy suertudo Pedro Cachín, que no es siembra. No es... Sí, no es siembra ahí. Está esperando un qualifier. Bueno, normalmente el qualifier viene con tres partidos. Encima. Y la persona que está en primera ronda esperándolo, pues está más descansado. Tendría que ganar él. En cuanto al menos mirando el físico, ¿no? Aunque eso no es problema para los jugadores ya que están a este nivel. Luego viene el colombiano. La representación de mi país. Daniel Galán. Va a ganar contra Kubler. No me importa lo que digan. Va a ganar contra Kubler Daniel Galán. Luego viene JJ Wolf, un jugador universitario. Con una trayectoria muy parecida a la de Shelton, a la de Tommy Paul. Me gusta cómo juega. Me gusta la agresividad en el campo. Pero va a enfrentarse contra Sebastián Báez, que está de siembra. Y que ya tiene una buena experiencia en las primeras rondas. Vamos a ver qué sucede. Porque no la tiene fácil. No la tiene fácil Sebastián. Obviamente me gustaría que ganara Báez. Y luego viene este partidazo. Oigan, hay muy buenos partidos en primera ronda. Tiafoe contra Koric. Borna Koric, que era uno de mis jugadores preferidos. Tan pronto empezó a surgir, ¿verdad? Cuando tenía por ahí 21 años, 22 años, Borna Koric daba mucho de qué hablar. Era una promesa. Y se va a enfrentar a Tiafoe, que bueno, es un jugador que ya está metido en el top 20. Creo que ha estado en el top 10 incluso. Ha tenido muy buena participación en el US Open, que es su casa. Pero vamos a ver cómo le va aquí en Australia, ¿no? Me parece que también es un jugador inconsistente. Ha venido mejorando eso, pero es un jugador que puede perder contra un top 200. Y puede ganarle a un top 10, ¿verdad? Es igual que Taylor Fritz. Luego viene Machac. No tengo ni idea de quién es él. Está esperando por un qualifier. Tavilo, un chileno. Genial. Vamos Chile. Ojalá gane. No me importa contra quién toque, pero ojalá gane. Almeier. Almeier. Creo que viene de ganarle a Félix. A Félix Aliassin. Pilas con eso. Tengan ahí ese dato. Viene de ganarle a Félix Aliassin. Félix Aliassin, que es otro jugador que no ha demostrado consistencia en el circuito. A pesar de que cambió de entrenador, que tiene a Tony Nadal en su equipo. No ha demostrado consistencia en los partidos. Pero va a jugar contra Kachanov. Es un partido muy bueno. La lógica dice que debería ganar Kachanov. Un jugador más experimentado. Siempre a 15 del torneo. Pero Almeier no es cualquier jugador. Almeier ha estado muy bien metido en el ranking. Almeier, yo estoy seguro que le puede hacer un muy buen partido. Incluso le puede ganar a Kachanov. Si Kachanov no está en su mejor día. 47 del mundo. Daniel Almeier. 25 años. Perfectamente puede estar ganando ese partido de Anil Almeier. Luego de Minor. Que viene máquina. De ganarle a Djokovic. Viene inspirado. Se va a enfrentar contra un sacador como lo es Milos Raonic. Pero yo pienso que va a ganar de Minor. La confianza está con él. La confianza está con él. Va a poder ganarle a Milos Raonic. Simplemente es que neutraliza el sac. En realidad Milos... Bueno, a mí no me gusta como juega tanto. Pero es un muy buen jugador. No me gusta como juega tanto. Pero siento que va a ganar de Minor. Tiene más rapidez. Tiene más habilidad. Y eso ayuda muchísimo contra jugadores altos como Milos. Luego viene Mateo Arnaldi contra Walton. Otro australiano. Otra Wildcat. ¿Sí? Solo por eso quiero que gane el italiano. Mateo Arnaldi. Que también Italia está haciendo un muy buen trabajo con sus jugadores. Tienen a muchos jugadores ya metidos. Tanto juniors como profesionales. Los tienen ya metidos ahí en el ranking. ¿Verdad? Los tienen ya metidos ahí en la competencia. O sea, muy buen trabajo que están haciendo los italianos. Luego sigue este partido que no tengo ni idea de quiénes son. Y voy a decir que gana el que no tiene bandera. Nicolás Harry. Chileno. Vamos Chile. Ojalá gane contra el qualifier que le toca. Sebastián Corda. Viene de hacer un muy buen torneo. El año pasado terminó de hacer un muy buen torneo. No me acuerdo en cuál. Pero creo que hizo fue semifinales. Tuvo una buena victoria por ahí. Tiene la confianza. Luego Quentin Hallis. Quentin, el zurdo. Viene de hacer torneos magníficos. Juega muchísimo. Ah, no. Ese es Hugo Humbert, ¿no? Me equivoqué. Quentin Hallis es otro. Hugo Humbert es el zurdo que viene de hacer torneos buenísimos. Quentin Hallis lo he escuchado por ahí. Pero en realidad no sé contra quién le vaya a tocar. Le está esperando un qualifier. Vamos a pasarlo. Luego viene Chris Eubanks contra Taro Daniel. Partidazo. Chris Eubanks que tiene un juego de Saki Maya, ¿verdad? De Saki Red. Taro Daniel que es un jugador muy consistente. Me gustaría ver quién gana ahí. Me gustaría ver ese partido. Luego viene Thiago, el brasilero. Thiago Seibold Wilde que se ha metido ya a varias primeras rondas de los torneos. Pero se enfrenta contra un Rublev experimentado. Top 5. La lógica me dice que Rublev debería ganar. Y luego ya ese es el último partido del cuadro de arriba. Fíjense que ese es el último partido del cuadro de arriba. Ahora nos vamos para el cuadro de abajo. En donde empezamos con Olga Rune. Se va a enfrentar contra Nishoka. Estos dos jugadores pilas porque son jugadores de peligro. Los japoneses, Taro Daniel y Nishoka. Pero Rune viene de estarse recuperando de un bajón de confianza. Rune viene de estar haciendo unas buenas participaciones en los torneos. Llegó a la final de Brisbane, si no estoy mal. Perdió contra Dimitrov. Un Dimitrov que está jugando demasiado. Pero supongo que aquí va a ganar Olga Rune. ¿Listo? Luego contra Layo. Layo Yere, algo así es el nombre. Y primer wildcard. Primer wildcard que le dan a alguien que no es australiano. Primer wildcard que le dan a alguien que no es australiano. A un francés, Kassaus. Vamos a buscarlo. Solo por eso vamos a buscar al francés Kassaus. No sé cómo se pronuncie ese apellido en francés. Para los que saben francés, por ahí me lo pueden dejar en los comentarios. Kassaus. Arthur, Arthur, Kassaus. 108. 21 años. 21 años. Wow. 21 años. Se enfrenta contra Yere. Solo por eso quiero que gane Kassaus. Quiero que gane Kassaus. Quiero que empiece a ver jugadores más nuevos en el circuito. Fields contra Vesely. No tengo ni idea de quiénes son. Ah, Arthur Fields. Obvio, qué tonto. Arthur Fields. Va a ganar. Un monstruo, una máquina Arthur Fields. Creo que perdió la final del ATP Next Gen. ¿Verdad? Creo que la perdió. Pero va a ganar, va a ganar, va a ganar. Es un jugador que quiero que gane. Safiulín contra Grigsburg. Miren acá lo curioso. Safiulín es un jugador que ha sonado mucho. Sonó mucho el año pasado. Hice una muy buena participación en Wimbledon. Si no estoy mal, perdió contra Daniel Galán en octavos de final. No, en la cuarta ronda. No me acuerdo. En tercera ronda. Y se va a enfrentar contra una siembra. Pero yo confío en Safiulín. Tiene unos golpes potentísimos. Buenísimos. Y ahora sí está el zurdo Hugo Humbert que está esperando por un qualifier. Luego viene Shang contra Coria. Lo siento por los argentinos. Pero es que me parece que Shang juega mucho. Tiene muy buena mentalidad. Es un chino que ya, si no estoy mal, llegó a la final de un ATP. Si no estoy mal el año pasado. Pero creo que va a ganar Shang. Creo que va a ganar Shang. Luego viene Denis Shapovalov que no viene jugando bien. No viene jugando bien. Un jugador que perdió todo el hype que tenía cuando estaba más joven. Está esperando un qualifier, pero en realidad está muy inconsistente. Luego viene Hurkax. Está esperando un qualifier. Va a ganar seguramente. Hurkax tiene una consistencia impresionante. A pesar de que es un jugador que no me gusta su estilo. Tiene algo que lo hace ganar. Pasa lo mismo como con Daniil Medverev. Y luego viene el gran Grigor Dimitrov que viene de ganar un ATP. ¿Cómo no va a ganar este partido? Aunque la tiene difícil, pero tiene toda la confianza encima. Va a ganar ese partido. Este partido de Sebastián Ofner contra Kokinakis. Yo quiero que gane Kokinakis. Soy fan de Kokinakis. Me gusta como juega mucho. Pero Ofner me parece que es un jugador muy fuerte. Ofner me parece que tiene un saque brutal. Creo que es un jugador de saque red también. Y puede estar haciéndole un muy buen partido. Esto se va a 5 sets seguramente. Si Kokinakis empieza con su cabeza de mierda. Esto se va a 5 sets. Seguro que sí. Luego viene en uno Borges el portugués contra Marterer. Solamente conozco a Borges. Voy a decir que gana Borges. ¿Listo? Esa es mi predicción. Fokina. Que juega un huevo en canchas duras. Juega muchísimo en canchas duras. Y juega muchísimo en... 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 En césped no. En arcilla. Juega muchísimo. En césped si es que le va mal. Este gana. David Fokina. Davidovich Fokina. Me gusta como juega también. Gana ahí. Aliasín contra Tim. Ojalá gane Tim. Ojalá gane el campeón de Grand Slam del US Open. Ojalá. Porque Félix... Discúlpeme por lo que voy a decir. Pero no se merece ganar. No se merece ganar. Es un jugador que me ha dado... Falsas expectativas es el nombre. Falsas expectativas. No merece ganar en realidad. A pesar de que sea siembra. No me importa. No merece ganar. Merece ganar Dominic Tim. Que ha venido trabajando duro. Por volver a estar dentro del top 20. Dentro del top 30. Sin embargo. Ha sido muy difícil para él. Pero quiero que gane Dominic Tim. Luego está Müller. Contra un qualifier. Tengo ni idea. Vamos a pasárnoslo. Otra wildcard. Para un estadounidense. Pero le tocó contra Rusubori. Un jugador que es muy fuerte en primeras rondas. Va a ganar Emil Emilio o Emil Rusubori. Aquí va a ganar él. Fijo. Daniel Mendehev. Contra un qualifier. Y fíjense. Fíjense. Todos los grandes jugadores que están aquí. Está Dimitrov. Está Rune. Está Medvedev. Está Fokina. Está Sverev. Aquí contra Koffer. Supongo que gane Sverev. Compatriotas. Se conocerán. Habrán jugado ya. Sverev debe ganar. Juan. Que espera un qualifier. Vamos a pasarlo. Aquí otra wildcard. Bueno. Ya estaban dándole muchas wildcards. A otras personas. Franceses. Estadounidense. Dijeron. No, no, no. Tenemos otro australiano. Dale la wildcard. No los conozco. No sé quién va a ganar. Luego viene Zapata. Millares contra Lecheca. Lejeca. Lejeca. No sé cómo se pronunciará eso. Creo que es la última siembra. Siembra 32. Démosle el beneficio de la duda. Démosle el beneficio de la duda al checo. Y de que le gana el español. Luego viene Cameron Norrie contra Varillas. Juan Pablo Varillas. Uf. Cameron Norrie es un jugador fuerte. Yo quiero que gane JP Varillas. Es peruano. Sudamericano. Hay que apoyarlo sí o sí. Pero la lógica. La predicción. Diría que gana Norrie. Pero yo quiero que gane Varillas. Obviamente. Sobre todo porque hace muchísimo. No se veía un jugador del Perú. Luego viene Lajovic. Que está esperando qualifier. Purcell. Que es un jugador que está jugando muy bien. Si no estoy mal en un zurdo. Está jugando muy bien. Purcell contra un qualifier. Kasper Root. Otro jugador bueno por abajo. Aunque Kasper Root. No ha tenido muy buena participación. En el último semestre del año. Tommy Paul. Otro jugador bueno por abajo. Bueno. Aquí supongamos que gana Root. Gana Paul. Gana. Uf. Draper. O Girón. ¿Qué dicen ustedes? Déjenme saberlo ahí en los comentarios. Draper. Es un jugador promesa. ¿No? Es un jugador aún muy joven. Y Girón también. Si no estoy mal. Está difícil. Está difícil ahí en realidad. Entre Girón y Draper. No sabría decirlo. Me gustaría que ganara. He visto jugar a Girón. Me gusta como juega. Me gustaría que ganara. Vamos a ver aquí Marcos Girón. Tiene 20 y qué. 30 años. Ya va pasando a ser veterano. Ranking 49. En realidad debería ganar entonces. Porque Jack Draper. Es un jugador que está comenzando. Ojalá no quede mal. Ojalá no me esté equivocando. Jack Draper. Es un jugador joven. Claro. Miren. Se ve jovencito. Claro. 22 años. 22 años. La tiene difícil Girón. La tiene difícil. Luego viene Kemanovich contra Watanuki. Kemanovich es el único que he escuchado. Voy a decir que gana. Struff. Jan Leonard Struff. Saque y red a lo que marque. A lo que dé. Jan Leonard Struff va a ganar este partido. Alexander Bublik. El talentoso Bublik. Si no pierde la cabeza. Seguro gana contra el que le toque. McDonald contra Shang. Wow. Una wild card. Un jugador chino le dieron. A Shang. Va a ganar McDonald. Lastimosamente. Un estadounidense fuerte. Daniel Evans contra Zonego. Buen partido. Buen partido este de Evans contra Zonego. Evans es un jugador que pone en aprietos. Pero los italianos como les digo vienen jugando muy bien. Y luego Alcaraz contra Richard Gasquet. La lógica dice que va a ganar Carlitos Alcaraz. Pero Gasquet es un jugador veterano. Es un jugador experimentado que en cualquier momento puede utilizar eso a su favor. Pero gana Carlitos Alcaraz. Carlitos Alcaraz también hay que ponerlo lejos. Por allá en cuartos de final. Y rápidamente vamos a ver. Men's Qualifying Singles. Men's Qualifying Singles. Vamos a ver ya las últimas rondas. ¿A quién conocemos? ¿Qué nombres vemos conocidos? O vamos a ver por ejemplo aquí. Gemmer. Facundo Vagnis también aquí perdió. Gemmer perdió. Vamos a ver. Fíjense que la siembra. Siembra 2 aquí. Perdió aquí la siembra 2. Ah no. Ganó. Poboli ganó. Y juega contra Rodríguez Taverna. Ojalá gane el argentino. No sé quién es pero ojalá gane. Vamos a ver acá. Crecy. Crecy que también era siembra. Perdió. Contra Grenier. Las Qualys. Hay jugadores que dicen. Las Qualys son más difíciles a veces que las primeras rondas. O sea estos partidos de las Qualys. Muchas veces son más difíciles que las primeras rondas de los Grand Slam. Y yo les creo. Yo les creo. Porque aquí en las Qualys dan unas sorpresas. Hugo Gastón acá. O bueno Gastón. No sé si es Hugo. Pero Gastón está aquí ya en la final. Contra Harris. No sé quién será Harris. Hugo Carbelli. Un argentino. Pero yo aquí había visto. Por aquí había visto a Goffin. Yo por aquí había visto a Goffin. ¿Se acuerdan de Goffin? El belga. Vamos a ver. Hugo Carbelli. Crawford. No los conozco. No tengo ni idea. Vamos a ver por aquí quién perdió. No sé ustedes a quiénes conozcan. Pero yo. Ah mírenlo acá. David Goffin juega la final de la Qualy. La debe estar jugando hoy contra un canadiense. Que viene de un partido de tres sets. Goffin también viene de un partido de tres sets. Bueno. Vamos a ver quién gana. Ojalá gane Goffin. Jugador que estuvo top 10. Debería tener la experiencia para ganar. ¿Verdad? Vamos a ver por aquí. Jugadores. Guau. Esta bandera no la había visto. Ojalá gane. Selvay. Selvay. Aunque está contra un wildcard. ¿No? Wildcard de Qualy. Este debe ser un joven. Bien joven. Yassica. Vamos a buscarlo. Debe ser un jovencito. Un jovencito. Porque le dieron wildcard para Qualy. Yassica. Amor Yassica. ¿Se llama? No. Se llama Omar Yassica. Bueno. Parece que no es jovencito. ¿No? Parece que no es jovencito. Bueno. Mentira. 26 años. 26 años. Sí. Alcanza. Alcanza a entrar ahí en los jóvenes. ¿No? Por ejemplo. Ya 28 años. Ya tenemos que decir que no es joven. Obviamente. Diego Schwarzman. Fuck. ¿Qué pasó con Diego Schwarzman? Está jugando. Está jugando ronda 1. De Qualy. Y perdió contra Dennis Kutla. Jugador que siempre juega a Qualy. Fíjense eso. Dennis Kutla es jugador que casi siempre todos los Grand Slams juega a Qualy. Desde hace años. Trungueletti. Que perdió. Que hace poco se vio envuelto también en un escándalo. Bueno. Sveni. Nagal. Nagal es un jugador que también es un jugador. También estuvo en noticias. Porque decía. Estoy top 100. Tengo 100 dólares en mi bolsillo. Imagínense. Estoy top 100. Tengo 100 dólares en mi bolsillo. Ojalá gane Nagal. Después de eso consiguió patrocinio. Babasori. Balcud. Bueno. No sé acá. Argentinos. Varios argentinos. Chicos. Fíjense. Muchos argentinos están jugando. Ya están ahí bien jugando las Qualys. Pablo Cuevas. El uruguayo. Perdió 6-0. 6-1. ¿Qué le pasó? ¿Qué carajo le pasó? Bueno. Está en la Qualy. Ya sabemos. Quienes son los que están esperando por los ganadores de acá. Si no estoy mal. Creo que los que pasan. Se sortean. Es decir. No es que el que gane acá juegue contra Nole. Que es el primero que juega la Qualy. No. Creo que se tienen que sortear. Y pues bueno tenistas. Ese fue el análisis y la predicción de los cuadros principales y las últimas rondas de Qualy del Australian Open. Si no estoy mal. Las primeras rondas empiezan a jugarse este domingo 14. Estén muy pendientes. Porque por este canal también vamos a estar hablando de los highlights. Vamos a estar hablando de los partidos. ¿Qué sucedió en los partidos? Les vamos a estar dando los resúmenes del día para que estén pegados aquí al canal de 40-0. Pero suscríbanse, activen la campanita para que cada vez que salga un video les avise. Y déjenme saber ahí en los comentarios cuáles son sus predicciones. ¿Con cuáles predicciones mías no estuvieron de acuerdo? Bueno, nos vemos en un próximo video y que la raqueta te acompañe de donde vaya. ¡Suscríbete al canal!